El mundo del fútbol llora, el fallecimiento de Orrey Pelé y vamos a ver todas las reacciones de los grandes cracks del fútbol mundial. Bueno, vamos ya con las reacciones de los protagonistas, vamos primero con la misma cuenta de Instagram del Rey Pelé, que anunció su fallecimiento diciendo lo siguiente, la inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. En su viaje, Edson encantó a todos con su genialidad en los deportes, realizó labor social en todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas, el amor. Su mensaje vivo se convierte en un legado para las generaciones futuras, amor, amor y amor para siempre. También ha dejado su mensaje de despedida a Cristiano Ronaldo, mi más sentido pésame para todo Brasil y en particular para la familia del señor Edson Alantes do Nascimento. Un mero adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia del ayer, de hoy y de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz Rey Pelé. Este ha sido el mensaje de Cristiano. También se ha despedido, como no, el brasileño Neymar Jr. diciendo lo siguiente. Antes de Pelé el 10 era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase preciosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Le dio voz a los pobres, a los negros y sobre todo le dio visibilidad a Brasil. El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey. Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es eterno. El compañero de Neymar en el PSG, Kylian Mbappé, también ha querido despedirse del Rey. Diciendo el Rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Rip Rey. También Casemiro, brasileño al igual que Neymar, se ha querido despedir del Rey. Descanse en paz Rey Pelé, gracias por la gloria que le diste a Brasil y al fútbol. Tu legado es eterno. Sergio Ramos también se ha querido despedir. Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente se nos ha ido, o Rey. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz Pelé. Y ya para acabar, Leo Messi ha querido dejar también su mensaje escueto con el texto Descansa en paz Pelé. Con esta imagen cogido del propio O Rey. En esta otra, abrazándose también al mito brasileño. Nos gustaría también que dejarais vuestra reacción en los comentarios.